Un conductor que iba a exceso de velocidad, impactó su auto contra un pilar de concreto sobre periférico sur, casi con molinos en la zona de Omixcoac. Para médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, confirmaron el deceso de dos personas. El incidente provocó una fuerte movilización de servicios de emergencias en la zona. Para médicos de la Cruz Roja y bomberos trabajan para remover los restos del vehículo accidentado con matrícula 443. A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informó del incidente. Más noticias en MSN y Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. Video del Universal Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. La Ciudad de México también resintió los afectos de la tromba en Tláhuac y Iztapalapa. El Universal muere la cantante Ariza Franklin. La Reina del Soul fue la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y cantó en la ceremonia de inauguración de dos presidentes, Bill Clinton y Barack Obama. El Universal matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El suceso ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando el cantante forcejeó con un sujeto que le disparó en varias ocasiones. Melanito se casó con la actriz Yvonne Montero en 2011. El Universal un cancelar 00055. Configuración desactivado HDHQS de los Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. El Universal ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. El Universal 055 muere la cantante Ariza Franklin. La reina del Sol. El Universal 1 a 1 matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal 1 a 1 poco a poco se reactivan los negocios. A la merced del Universal 1 a 42 debe acabar el imperio de Mochelandia. Muñoz Le del Universal 324. No tenemos presidente porque es delincuente. El Universal 1 a 23 llevan a vuelas solares. Alegría a las viviendas de la montaña. El Universal 1 a 26 almohadilla. El Cire en el Universal. El Universal 1 a 3 civiles armados. Los incendian vehículo en Jalisco. Tras enfrentamiento. El Universal 1 a 5 con los de enfrente. La casa de AMLO. ¿Una casa de los milagros? El Universal 28 2.47. Asume Mancera. Liderazgo del PRD. En el Senado. El Universal 042. Se tienen al sexto presunto líder de la línea. Del cártel de Juárez. El Universal 031. Chimpancés se viralizan por jugar al avioncito. El Universal 054. Se registra cola de agua en Teotihuacán. El Universal 046. Policía amenaza con matar a perros de un conductor por ser arma mortal. El Universal 1 a 2 grave. UnAM requiere incremento presupuestal para ejercicio 2019 de 3 o 4 por ciento. El Universal 055. Siguiente.